Un grupo de jóvenes diseñadores mexicanos se presentó por primera vez en el gran evento de la moda internacional en Berlín. Con una explosión de color y fantasía, la presentación de moda mexicana se exhibirá durante tres semanas. En la tarde inaugural, una DJ amenizó el evento donde los invitados se congregaron dentro y fuera de la tienda para brindar y disfrutar con tequila mexicano. Los 15 diseñadores mexicanos participaron con sus marcas Arroz con Leche, Yekampot, Felina, Jorge Ayala, Chris Goyri, Manny Malay, Marí Cabera, Mink, Ocelote, Pink Magnolia, Royardalia, Salo Shayo, Sangre de Mique de Sangre, Simona, The Pack, Malle Alta y Baron. Además de la exposición en el Showroom Pop-Up Store, los diseñadores han participado en diferentes presentaciones y eventos de la Fashion Week. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.